Todo el mundo considera que somos el primer presidente indígena en nuestro continente. Venimos desde muy abajo, conocemos la vivencia de los más abandonados en toda la historia de Bolivia. Sabemos cómo se vive en miseria, en pobreza, y personalmente nunca pensé ser presidente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me despierto a las 4 de la mañana, a veces a las 3 de la mañana, pero generalmente me ducho a las 4 y media para estar a las 5 de la mañana. Pero generalmente a las 4 y media o a las 5 de la mañana ducharse para estar en reuniones con los actores sociales, o con ministros, o entre invitados. Siempre ha sido, yo no conozco vacación, a veces con tantos compromisos y a veces con tanto esfuerzo, por esfuerzo también, ya no sabía cuándo era sábado o domingo, cuándo era feriado, todos los días trabajo, trabajo, entregar obras, recoger nuevos proyectos, definir nuevas políticas sociales, planificar el crecimiento económico con nuevas inversiones. No me acuerdo, creo que a mis 14, 15 años cuando se ducha, a mis 10 años cuando se tenía ropa interior, no, allí no había desayuno, té, café, era puro sopa y sopa, me acuerdo siempre, mi mamá me sacaba mi pantalón o la chompa por dos motivos, uno para buscar piojo, otro para tapar, remendar la rodilla que estaba fuera del pantalón, o el codo de la chompa o de alguna camisa. Si hemos, si he vivido y por eso, aquí el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio es que nunca hayan niños como Evo, de su infancia, no quisieran beber y de eso estamos comprometidos, convencidos con el compañero Álvaro y con los resultados que tenemos es mucho más compromiso para, repito nuevamente, que no hayan niños como Evo desde aquellos tiempos. Buenos días, señor presidente, forma una compañía de asistencia con estandarte y banda de música para rendir los honores de reglamento a su autoridad. Les invito a compañero a pasar revista. O Evo Morales anélave το τιμόνι της Βολιβίας το 2006. Eκείνη την περίοδο, ένας στους τρεις ζούσε σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. O ίδιος μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια αγροτών, σε ένα σπίτι όπου το πάτωμα ήταν από χώμα και η σκεπή από άχυρα. Η καταγωγή του, η πολιτική του διαδρομή, αλλά και το λεγόμενο οικονομικό θαύμα που παρατηρείται σήμερα στη Βολιβία είναι που κάνουν τον Evo Morales μια ξεχωριστή περίπτωση πολιτικού ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός ήταν και ο λόγος που θέλησα να τον συναντήσω και να τον ακολουθήσω για μια ολόκληρη μέρα ταξιδεύοντας μαζί του σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε αυτό το κατάμεστο αποκόσμο γήπεδο, ο Morales θα ανακοινώσει τη θέσπιση ενός προγράμματος που προβλέπει τη διανομή τροφίμων στις εγγύους και στις ανήπαντρες μητέρες. Εννοιξιδεύς ξεκινωριστεί αλλακαλιά και την περίπτωση σε διάφοριν στην προγράμμα από τις αναλύνες προές, πολιτικά εξετήσηνες να πήγελες να τον αποκάσμα τους στην πληπτύγου και αλλακαλιά αναλύνες πληπτύγες να ακαλιά exertiezνες να ταξιδες να εγχατρες, a las 10 de la noche, 9 de la noche, se trabaja tanto y gana poco o nada, cuando ya es viejo o vieja no hay ninguna renta, y por eso con el hermano Álvaro sobre todo hemos debatido a ver, esa hermana, ese hermano que nunca ha sido asalariado y nunca tiene una renta del estado, también tenga reino, y por eso me han aprobado la renta lidiar de hermanas y hermanos. ¡Gracias! Hicimos primero recuperar o fortalecer nuestros principios que nos dejaron nuestros antepasados, Odía con motivo de la visita de los cinco héroes cubanos, pero también con motivo de entrega de la unidad educativa Che Guevara decía, por ejemplo, que durante la fundación de las república, nuestros antepasados enfrentaron al colonialismo interno, interno y externo, y ellos nos dejaron nuestros principios, entonces cómo podemos abandonar nuestros principios que nos dejaron nuestros antepasados, que viene de la lucha en toda la historia de Bolivia y en América Latina y en el Caribe. Con el helicóptero del Evo Morales, nos dejaron en la ciudad de Valle Grande, en Santa Cruz. El viaje nos dejó con 48 años de la violencia de la violencia de Che Guevara, solo un poco de kilómetros de este lugar. Con la atención, el presidente va a engañar a un escenario que nos dejaron el nombre de los argentinos. El presidente del Estado de Bolivia, presidente de la ciudad de Bolivia, presidente de la Argentina, presidente de la ciudad de los habitantes de esta tierra, su arquitectura, de la ciudad de Bolivia. Bienvenido a todo el territorio nacional, entregando los proyectos Evo Ponte, entre otros proyectos que van en beneficio delicto en toda la población boliviana. Bienvenido, presidente Evo. ¡A ver, como se casa! ¡Voliviana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Στο αετίας του 1990, στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων που απέτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μετά από την πρωτοφανή κρίση εξωτερικού χρέους, η διαχείριση του νερού πέρασε στα χέρια ξένων ιδιωτικών εταιριών. Οι πολίτες απαγορευόταν να μαζεύουν ακόμη και το νερό της βροχής. Οι κοινωνικές ταραχές που ακολούθησαν προκάλεσαν πολιτική αστάθεια στη χώρα, την οποία κατά κανόνα στη Λατινική Αμερική εκμεταλλεύονται οι στρατιωτικοί. φάχδενε disability, τους πριθμούς αστάθεια η ζων επίσαλgende ο άνθρωπο shaμπαρ smartαστας δουλειβολοδο. Ήτανrit 여러분, τους πραξέντε foram στρατιώσες εκα şunu να και ανέβριμ samma δευμένα όσεις που ανθρωποίτηarring στρατιώσαν ερώ과�oc υπερά τα κύudoisia τα π colorful που κι ένανβολ viruses brought when you're�� θα Dot καρίγονται ausgeτήσεις τους καλει τα αν ними continents και αν με ένα μη δείλη τους gak identities ναWith ROBERT Gracias por ver el video. Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo. Hay que hacer algo. Es el nivel del 2007. Y todos los 2007 se han preparado para hacer algo. Imagínense, se hace 48, 50 años, si se liberaba Bolivia con participación de Reyes Doche Guevara, ¿cómo hubiera sido Bolivia en este momento? Solo imaginamos. Gracias. 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 . Gracias. 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 La lucha no solamente era por una reivindicación de carácter social. Yo diría una reivindicación de carácter, la liberación. Y ahí viene esta oportunidad de ser presidente, gracias a la lucha del pueblo, gracias a la conciencia de los distintos sectores sociales. Evo Morales, eh, llega al poder por movimientos sociales, eh, la vida es un cambio, un altibajo. Y, eh, esta vez, por ser un líder, un líder excelente, Evo Morales llega al poder con el apoyo del pueblo, no solamente del pueblo indígena, sino del pueblo en su generalidad. ¿Por qué? Porque queríamos cambio. Por eso. Por eso. Gracias. 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 Pero las personas, las personas en las comunidades quieren este tipo de proyectos, porque les sube el auto, les sube bastante la autoestima, ¿no? Tener un coliseo en tu ciudad, tener una cancha de césped en tu ciudad. El programa Evo Cumple se basa en esto. Todos tienen trabajo, gracias a Dios, todos tienen trabajo. Tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos médicos. Hay una plaza de trabajo para todos. El que tiene manos y quiere trabajar, realmente trabaja. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ...que την εκπλήρωσή της προφητείας του Τουπακ Κατάρι. O Εύω είναι μόλις η αρχή. Από την οικογένεια έρχονται οι αξίες. Αυτές αξίες, επίσης, επίσης, στην οικογένεια, με τους παιδί, στην κοινωνία, να μιλήσουμε, να μιλήσουμε και να μιλήσουμε. ... ... ... Tenemos dignidad, quisieramos tener igualdad, igualdad no habrá, pero un país sin pobreza, menos extrema pobreza, tenemos soberanía, todavía falta cierta justicia. Y personalmente nunca pensé ser presidente, yo no creía en sueños, pero ahora a veces estoy convencido que hay destino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.